¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Resumen de Noticias. El Papa se reunió esta mañana con los miembros del cuerpo diplomático acreditados en la Santa Sede y les dijo que la dictadura de relativismo es la pobreza espiritual en estos días y esa pobreza afecta gravemente a los países considerados más ricos. En otra nota, el Papa también ha recibido al rector mayor de la familia salesiana, el padre Pascual Chávez, que le regaló una estatua de María Auxiliadora. El Papa apenas la vio, la besó inmediatamente. Si usted no sigue desde Perú, mañana se celebra la Gran Marcha por la Vida. Únese a miles de personas, los cuales marcharán diciendo no al aborto. Y si no sigue desde otros países, no se olvide de acompañar a los peruanos en oración. Bueno, ingrese a www.aciprensa.com para saber más noticias que tenemos para usted. Será hasta la próxima.